en chica lorón que está haciendo a la vez era la chingada wey que pedo inga tú más qué pasó oiga buenas tardes qué pasó viejón qué pasó buenas tardes cristian cristian que dice que va a ser oiga cuando vamos cortando el agua cómo que cortando el agua oiga no no me diga eso mi esposa ya anda pagando el agua ya la anda pagando mi esposa para allá anda para el centro ahorita la mandé contabas que no te mande a pagar el agua te di este es que no te dije que fueras a pagar el agua no te di te di te dije voy a pagar es que yo le dije oiga si le dije si le dije no más que como se le dividió el rollo no sé y como no la mire por la que la casa por dentro está bien grande pues no la miraba pues yo pensé que vaya andaba pero aquí tiene tres meses ya ha vencido tres meses y pues ya me mandaron me corté el agua y dígame cómo nos arreglamos porque pues para hacer un tratillo pues que me haga el paro y que me eche la mano y pero como como no usted sabe usted chito yo y le doy palas para las coquillas ya sabe cómo eh eh usted iris pues como pues mire por aquí son cuánto cuánto para las coquillas no no una coquilla ahí para que no me he dicho Simón ahí le va a ir todo bien sí todo bien ah pues ya está oiga muchas gracias no ándale 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 gracias a la bestia de la que me salvé a la bestia a la bestia no pues quería cortar el agua el señor pero pero ya me arreglé con él le di para las cocas si está saliendo agua va a lo bueno si ya le dije a ver espérame qué pasa oiga este pues mañana voy a venir otra vez cómo que mañana va a venir sí mañana voy a venir otra vez mañana le toca para acá para este rumbo también sí pues es que mañana es la ruta que traigo pues pero pues ya le di para las cocas no ya no hay pedo o qué pues sí sí me dio pero para ahora pues ah lo que le di es para el día de ahora sí nada más para hoy ya mañana qué pues ya mañana tengo que venir a cortársela pues y usted sabe si quiere que venga a corte o porque pues es una felle pues a ver a ver déjeme 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 checo y todo bien ahí le va ah pues así quedamos entonces ya está viejón muchas gracias estamos a la orden gracias por el paro ándale dios lo bendiga hombre este vato neta que pues lo bueno que ya quedó no no ya no está saliendo agua ya no está saliendo agua como que ya no no manches déjame miro este vato porque qué pedo oiga ya no sale agua acá qué pedo oiga qué pedo oiga qué pedo oiga qué pedo oiga